¡Gracias! Gritos y más gritos, silencio por favor, hay alguien que quiere dormir Poco el corazón, siente la explosión, adrenalina, al por mayor Gritos y más gritos, silencio por favor, hay alguien que quiere dormir Poco el corazón, siente la explosión, puntos de sanción De no olvidar, no hay tiempo para esperar, correr si quieres subir Se dupla la vista, pierdo el equilibrio y mal está general ¡Gracias! ¡Gracias! Gritos y más gritos, silencio por favor, hay alguien que quiere dormir Poco el corazón, siente la explosión, adrenalina, al por mayor Gritos y más gritos, silencio por favor, hay alguien que quiere dormir Poco el corazón, siente la explosión, puntos de sanción ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.